En acto privado realizado en el Comando de Policía del Magdalena Medio, la coronel Adriana Paz lideró el evento, acompañada por el subintendente Gustavo Incapié, coordinador de Derechos Humanos de la institución. En este espacio se habló sobre la importancia de los derechos humanos en la región y lo vital del apoyo y la labor de quienes recibieron este reconocimiento para lograr el acercamiento a las comunidades. Entre los distinguidos en esta ceremonia se encontraban los periodistas Pedro Severiche y Wilson Lozano, quienes fueron reconocidos con la moneda oficial de la Policía del Magdalena Medio, acompañada con un diploma que resalta su compromiso con la información y el respeto por los derechos humanos. Estos reconocimientos también fueron otorgados a líderes comunales de la ciudad, resaltando el papel que desempeñan en el fortalecimiento del tejido social y la defensa de los derechos de la comunidad en la región del Magdalena Medio. La ceremonia contó con la participación de la directora de la Oficina de Trabajo de Barranca Bermeja, contratistas del Corregimiento El Llanito, dirigentes de la Unión Sindical Obrera Uso y diversos trabajadores de derechos humanos en la ciudad, quienes reafirmaron su compromiso en la construcción de una sociedad más justa y equitativa para la región del Magdalena Medio. Felicitaciones especiales para Pedro Severiche desde Enlace Televisión por este merecido reconocimiento a su labor.